Eibor, nos ibas a contar una auténtica noticia que ha pasado que el ejército norteamericano ha tomado la embajada chavista de Washington DC y el consulado de Nueva York. Cuéntenos exactamente qué ha pasado. Bueno, esta embajada y el consulado, a raíz de prácticamente la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump, pasó a manos opositoras. Es decir, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino permitió que la oposición tomara las embajadas. Ahora, sin ningún tipo de información previa, se tomó el gobierno de los Estados Unidos, hizo posesión tanto de la embajada de Venezuela en Washington DC como en el consulado y no permitió que los opositores que anteriormente formaban parte de las personas que trabajaban allí entraran. Es decir, que esta semana concluyó una etapa que se inició en el año 2019 y en el que se participó prácticamente la diáspora venezolana que vive en Washington DC y en Nueva York. Porque para sacar los chavistas de allí hubo participación de la comunidad venezolana. Y hoy en día observamos cómo prácticamente el gobierno de los Estados Unidos la tomó sin ningún tipo de aviso y ahora pues lo peor está por venir debido a que la administración de Joe Biden está coqueteando con Nicolás Maduro. Ha hecho esfuerzos, ha habido un levantamiento de sanciones, le ha devuelto los narcotraficantes que estaban allí presos, los sobrinos de Maduro. Y muy probablemente vaya a incrementarse el número de licencias que se están entregando para la explotación petrolera en Venezuela, lo cual sin duda alguna beneficia al régimen desde el punto de vista económico y desde el maquillaje que se está haciendo para lavarle la cara a Maduro.